Niños, vamos a aprender nuestro cerebro para entrar a la magia de la lectura con nuestra varita mágica, nuestro sombrero mágico y nuestro osito del salón, que también es un mago de aprender. Vamos a decir a la una, a las dos y a las tres. Y hoy vamos a leer este libro muy bonito que se llama El Beso de Buenas Noches, escrito por Amy Hest, ilustrado por Anita Geram. Y vemos aquí en la portada a la mamá osa y a Sam, que son los personajes de la historia. Y aquí está la casa de Sam, es esta casa blanca, con techo rojo. Y ves el cielo oscuro, porque ya es de noche, vemos aquí la luna y a un zorro corriendo entre las hojas cayéndose. Quiere decir que la estación del año es otoño. ¿Ves como las hojas son de colores? Y se están cayendo de los árboles. Era una noche oscura y tormentosa en la calle Ciruela. Y aquí vemos al osito, asomándose la ventana. En la pequeña casa blanca, en la calle Ciruela, la señora osa está metiendo a Sam a la cama para dormir. ¿Ya estás listo, Sam? ¡Ay, no! Dice Sam. Estoy esperando. ¿Qué estará esperando, Sam? ¿Tú qué piensas? Y mira, ahí está un ratoncito y sus juguetes metidos abajo de la cama. ¿Tú también avientas tus juguetes abajo de tu cama? La señora osa se sentó en la cama al lado de Sam y juntos leyeron su historia favorita. Los dos se sabían todas las palabras porque leían la misma historia todas las noches. Osito, vamos a preguntarle a nuestro osito del salón. ¿Tú también lees la misma historia todas las noches? Entonces, dice que sí. Él también lees la misma historia porque le gusta mucho su historia favorita. Después, la señora osa metió a Sam abajo de la cama. Jaló las cobijas para meterlas abajo de su cuerpo de un lado, luego del otro, abajo de su barbilla. Y luego ya apretó la cobija para que no se destapara y empezó a soplar el viento. ¡Uh! ¿Ya estás listo, Sam? ¡Ay, no! Dice Sam. Estoy esperando. ¿Qué creen que estará esperando Sam? Pues mira, ahí sigue siendo de noche. Se ve por la ventana. La señora osa arregló a todos los amigos de Sam. Los acomodó y los metió junto con él a la cama. Afuera seguía lloviendo. Y el viento soplaba. ¡Uh! ¿Ya estás listo, Sam? ¡Ay, no! Dijo Sam. Estoy esperando. ¡Hum! Osito del salón. ¿Tú qué crees que está esperando Sam? Vamos a ver. La señora osa le dio lechita calientita y los dos se tomaron un vaso. Después la señora osa empezó a bostezar. ¡Ay, ya debes estar listo, Sam! Dijo la mamá osa. Pero Sam dijo que no. Estoy esperando. ¡Hum! ¿Qué estará esperando Sam? ¡Hum! Dice su mamá osa. Déjame pensar. Ya le dimos un libro. Ya te tapé con las cobijas. Ya acomodamos a tus amigos en la cama. Ya tomaste leche tibia. ¿Qué se me está olvidando? Tú sabes, dijo Sam. Tú sabes. Y ahí está la ventana oscura. ¡Hum! Sam esperaba y esperaba y esperaba y esperaba. Y la mamá osa no sabe que le falta a Sam. ¡Hum! Y entonces al fin la mamá osa dijo, ¡Ya sé! Un beso de buenas noches, Sam. Y se agachó para darle un beso en la mejilla. Y luego otro, y otro, y otro. Y Sam le va a decir, ¡Otra vez! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro besito, mamá! ¡Quiero otro besito! Y entonces la mamá osa se agachó. Le dio un beso a Sam. Le dio otro, y otro, y otro. Y mira Sam. Ya se está acostando para dormir. Afuera, el viento soplaba. Y la lluvia caía. ¿Ves cómo está cayendo la lluvia? Y se ve gris el cielo. Y mira, los pájaros están acurrucando. Se están juntando así para darse calorcito en el árbol. ¡Qué rico es acurrucarse con la familia cuando hace frío y estamos en la casa! ¡Ay, me salté una página! A veces pasa eso. En la pequeña casa blanca, la señora osa se llevó la lámpara y le dijo en un susurro a Sam. ¡Buenas noches, Sam! Mira, ahí va la mamá osa. ¡Buenas noches, Sam! ¡Buenas noches, Sam! Y Sam se fue a dormir durante una noche oscura y tormentosa en la calle Ciruela. Y ahí está. Ahí está la casita de Sam. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Chau! ¡Buenas noches, Sam!